Siete de la mañana con treinta y tres minutos, muy buenos días para todos en este martes veintisiete de julio dos mil veintiuno, estamos casi casi por finalizar ya el séptimo mes del año, así que le deseamos que le vaya muy bien en todas las actividades que emprendan, que planifiquen, por favor, salgan con todas las precauciones de su casa, y desde aquí queremos agradecerles como todas las mañanas por su sintonía. Andrea, ¿Qué tal? ¿Qué tal María Isabel, amigos, ¿Cómo están? Muy buenos días, desde aquí les enviamos toda la buena onda y la buena energía para que este martes sea lleno de bendiciones, también para que usted pueda cumplir con todo aquello que se ha propuesto, y también, por favor, tome las debidas precauciones en esta mañana, pero por favor, salga bien informado junto a nosotros. Amanecemos el día de hoy con muchísima expectativa, tenemos los ojos puestos en nuestros compatriotas en los Juegos Olímpicos, y sobre todo, mantenemos la esperanza de que se repita la hazaña de Richard Carapaz, y nos llevemos una nueva medalla para el país. Y eso se nota, ¿Ah? Porque estás de amarillo. Así es. Azul, y rojo. Ya, vea, ahí está la bandera. Bien patriota. Deseándole que les vaya muy bien a nuestros compatriotas, y justamente tres de nuestros atletas compitieron esta madrugada, y entre ellos la pesista Angie Palacios, quien debutó en los Juegos Olímpicos con una extraordinaria participación, lamentablemente no logró una medalla, pero más adelante les estaremos contando los detalles en nuestro segmento deportivo junto a Alberto Astudillo, pero desde aquí queremos insistir en los mejores deseos para nuestros deportistas. Como tú lo decías, Andrea, queremos otra medalla, nos llenaría de orgullo volver a vivir esa emoción de obtener una medalla para el país, así que bueno, tenemos excelentes representantes en los Juegos Olímpicos, y confiamos en que esas medallas se harán presentes en los próximos días para el Ecuador. Así es, desde aquí les enviamos un abrazo, un abrazo muy fuerte a Angie Palacios, sabemos que dio todo de ella, tiene veinte años, tiene todavía un futuro por delante, y seguramente tendremos noticias muy buenas y muy positivas más adelante, así que desde aquí muchísimas gracias por dejar el nombre de nuestro país en todo lo alto. Como eran las buenas vibras. Buenas vibras para ti y para todos nuestros compatriotas. Y bueno, ahora también queremos pedirle a todos ustedes que si por favor va a salir de casa, no se olvide de usar su mascarilla, se están haciendo algunos controles en sobre todo en la en la ciudad capital para que nosotros mantengamos estas medidas de bioseguridad, hay un nuevo caso de la variante delta, así que hay que seguirnos cuidando, esto no ha terminado, y si puede vacúnese por favor, ese es el mensaje principal. Importante recomendación y a propósito de lo que decías o mencionabas, están haciendo estos controles sobre todo en Quito por el correcto uso de la mascarilla, incluso en el vehículo, lo que genera malestar en algunos conductores, pero esa es la ordenancia, hay que cumplirla, si no la sanción, recordemos, es de cien dólares de multa para las personas que no porten adecuadamente su mascarilla. Así que tome en cuenta esta información y también por favor queremos insistir en el tema de acudirnos a vacunar, todavía se sigue registrando un poco de ausencia en los centros de vacunación, ayer incluso estaban haciendo el llamado a través de redes sociales para que vayan algunos puntos a vacunarse porque se estaba registrando que obviamente había personas que no estaban acudiendo y que sobraban vacunas, entonces por favor, desde aquí queremos insistir en este pedido, vacunémonos, es responsabilidad de todos. Y también la planificación está para las segundas dosis, ¿No? Para completar esta vacunación, si bien hay que vacunarnos con la primera dosis, lo más importante es completar esta vacunación, ya hay un llamado del gobierno nacional, me parece que desde el mes de agosto. Empezará este sistema ya para las personas que tienen que vacunarse la segunda dosis. Ahora vamos a saludar con nuestros compañeros, ellos ya se encuentran junto a la comunidad, está con nosotros Juan Miguel Rodríguez y Estefany Paz, vamos a saludar primero con Estefany. Estefany, te damos el paso. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días, que tengan un excelente martes a iniciar con mucha energía este día, como ustedes pueden ver el día de hoy ya nos acompaña un radiante sol, y les cuento que yo me encuentro en este momento en el Parque La Carolina, en el norte de Quito, porque aquí a esta hora ya se realiza un plantón en apoyo y respeto a los deportistas. Ustedes pueden ver a mis espaldas ya hay decenas de deportistas que se han concentrado aquí en la Cruz del Papa para apoyar a todas aquellas personas que realizan el deporte, no solo en los Juegos Olímpicos, sino también a diario y a diario y hay personas que están entrenando también aquí en este lugar. También les cuento que más adelante estaremos en el municipio de Quito porque hoy Quito elige a su nueva vicealcaldesa de la capital. Recuerden, deberá ser una mujer a las nueve de la mañana, está convocada la primera sesión por el alcalde Santiago Guarderas, así que a estar muy pendientes. En unos minutos les contaremos todos los detalles, así que a estar muy pendientes, que tengan un excelente día. Claro que sí, Estefi, en breve regresaremos contigo y con la información de este plantón desde aquí y desde ya, nuestra solidaridad desde el noticiero para la familia, para los amigos de el entrenador y triatleta Mauricio Álvarez, quien falleció al ser atropellado por el conductor de un bus. En breve tendremos esta información y en este momento también queremos saludar con Juan Miguel Rodríguez, quien esta mañana se suma al equipo de la comunidad informándonos desde exteriores, así que te damos el paso Juan Miguel para conocer las novedades para hoy. ¿Qué tal compañeras? Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio noticioso a esta hora de la mañana. Les cuento que nosotros estamos en la autopista General Rumiñahui y a esta hora de la mañana se registra gran congestión vehicular de personas que están saliendo desde el Valle de los Chillos hacia la capital a realizar todas sus labores. Nosotros nos estamos dirigiendo hacia la unidad educativa Jax Lacrosse, pues en esta institución se van a graduar veinticinco chicos del bachillerato internacional en medio de las complicaciones de a causa del virus del COVID diecinueve. No les cuento más detalles para que se queden enganchados en la señal de tal Amazonas y más adelante les vamos a dar toda la información. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel, seguro que sí vamos a estar pendientes de lo que nos puedas contar más adelante. Con esto vamos a iniciar las noticias. Bienvenidos. Y arrancamos con una noticia lamentable porque un policía en servicio activo fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta tras retirar dinero de una agencia bancaria este lunes en un centro comercial en el Valle de los Chillos. El uniformado se resistió al robo y recibió un disparo en el tórax. Un policía que retiró diez mil dólares de una entidad financiera ubicada al interior de un centro comercial en el Valle de los Chillos en el oriente de Quito fue abordado por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas que le amenazaron con un arma de fuego para sustraerle el dinero. Por lo cual el servidor policial se resiste al robo y producto de lo cual le propinan un disparo a la altura del tórax por lo cual inmediatamente el servidor policial fue trasladado al hospital base. Según el parte policial el uniformado puso resistencia y en el force G uno de los asaltantes le disparó a la altura del tórax. Los delincuentes lograron arrebatarle el dinero y escaparon. Estamos trabajando la dinastía de equipos del eje preventivo con operativos lo que hace la DGI, la PJ, relaciones de investigación para tratar de determinar, localizar a estas personas y poder proceder a poner a orden de las autoridades en caso que sea necesario. Según información de la policía nacional la víctima de este asalto es sargento primero en servicio activo quien se contraba franco. Lamentamos mucho lo que pasó con el compañero es por eso que estamos atentos a cualquier situación. El uniformado fue trasladado al hospital de la institución en Quito para ser atendido. Del tórax este momento ya se encuentra estable, fue trasladado a unos centros de salud de acá del de la ciudad, posterior al hospital de la policía nacional donde está siendo intervenido, no tenemos mayor novedad con la persona. El hecho violento causó conmoción y pánico a los usuarios del centro comercial que se encontraban en el lugar. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Un policía resultó herido luego de ser atacado por un sujeto en el cantón Quevedo, provincia de los ríos. El hombre que aparentemente tiene problemas mentales lo agredió con un machete en la cabeza. El uniformado se encuentra en el hospital de la policía en Guayaquil. El cabo segundo de policía, Josué Daniel Mero Guarnizo, fue atacado la mañana de lunes, mientras se encontraba de servicio en Quevedo, provincia de los ríos. Testigos cuentan que el gendarme se movilizaba en su motocicleta, cuando de pronto un hombre vestido de blanco, conocido como el Mesías, lo atacó por la espalda, propinándole un machetazo a la altura del cuello. En horas de la mañana, un compañero que estaba realizando su servicio normal en la ciudad de Quevedo, tuvo una agresión de un ciudadano que se ha encontrado con un arma blanca, un machete, el mismo que le propina un corte a la altura del cuello. Primero la reacción del personal policial que se encontraba más cercano, inmediatamente se despliega en auxilio de nuestro compañero, detecta al agresor que estaba tratando de huir, y que se había subido en un bus para la a este transporte, e inmediatamente esta persona se baja totalmente agresiva a tratar de victimar a un segundo funcionario de policía. En ese momento, de forma totalmente legítima, el compañero policial hace el uso progresivo de la fuerza, empleando su arma de fuego, y procede a pegar un solo tiro en la zona abdominal al agresor, neutralizándole. El uniformado tenía tan solo dos semanas laborando en el distrito Quevedo. Los transeúntes que pasaban por las calles veintiséis de julio, en la avenida siete de octubre, cerca del parque central de Quevedo, estaban impactados con lo ocurrido. Intentaron brindarle los primeros auxilios al policía, y llamaron de inmediato a una ambulancia. El policía herido fue trasladado en un helicóptero hasta el hospital de la policía en Guayaquil. Su pronóstico es reservado. Y fue intervenido quirúrgicamente, se encuentra en la sala UCI de cuidados intensivos, pero según los médicos de aquí, informaron que está muy grave. De acuerdo con los datos proporcionados en lo que va del año. Se han registrado veintiséis muertes en el cantón Quevedo. La última ocurrió la tarde del veinticinco de julio en la parroquia Viva Alfaro, cuando Efraín Vera fue asesinado por delincuentes al no dejarse robar su motocicleta, y su padre resultó herido. Catalina García, veinticuatro horas. Familiares y amigos le dieron el último adiós al entrenador y triatleta Mauricio Álvarez, quien fue atropellado en la ruta viva en Tababela. Sus compañeros de deporte también lo acompañaron y demostraron su malestar con la falta de respeto en las vías hacia ellos. El mundo del deporte está de luto. Así se despidió este lunes la familia de Mauricio Álvarez, el deportista de triatlón de cuarenta y un años, quien fue atropellado en la ruta viva este fin de semana. Es una gran perdida, una gran persona, una persona muy positiva, muy alegre, siempre, siempre ayudando a la gente a salir adelante. Mauricio salió a trotar para precisamente festejar el triunfo de Carapaz y a las nueve y quince de la mañana ocurrió el accidente. Nosotros estábamos en la parte del entrenamiento de detrás de la parte del Wingsham y al al compañero Mauricio Álvarez, él estaba corriendo, no estaba ciclando, él estaba corriendo en el sentido sur-norte y le invistió un bus de frente. Después del incidente, el vehículo no se detuvo, por lo que el conductor huyó del lugar. Según sus compañeros, este no es un hecho aislado. Claro, obviamente a mí hace más de cinco años me impactó un auto en la autopista general Rumiñahui y dando gracias a Dios no tuve daños mayores. A pesar de que la vía y la verma son amplias, los conductores suelen acercarse a los deportistas para asustarlos. Verídicamente en muchas ocasiones se te lanzan, es decir, no les gusta, se sienten todopoderosos, sienten que porque tienen auto y tú estás a pie o estás en bicicleta, eres inferior, y se lanzan. Todos aseguran que no hay respeto vial, y por esta razón, horas antes del velorio, realizaron un plantón en el punto del accidente. Aquí colocaron rosas en su memoria. Los transportistas hagan conciencia de que somos seres humanos, igual que ellos, y que tenemos los mismos derechos de estar en las vías como ellos lo tienen. Esta es una vía fácil para hacer deporte, una vía que le gusta al deportista porque tiene sus subidas, tiene sus planicies, entonces es un lugar bastante atractivo para entrenar. Ellos exigen a las autoridades más control de velocidad en las vías, y que este delito sea investigado para que no quede en impunidad. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Y precisamente a esta hora ya se concentran deportistas en el parque La Carolina, en un plantón para exigir respeto y justicia. Estefanny Paz se encuentra en el sitio para contarnos todos los detalles. Estef, los televidentes, muy buenos días, los deportistas exigen justicia para Mauricio Álvarez, y justicia para todos los deportistas que transitan por las vías del país. Ustedes los pueden ver ya en cámaras de ellos, se han autoconvocado el día de hoy, aquí en la Cruz del Papa, en la en el parque de La Carolina, en el norte de la ciudad. Quiero que los escuchen un poco. Justicia para el Trump, justicia para el Trump, justicia para el Trump. Y precisamente estamos en este momento también con la esposa de Mauricio, el joven que lamentablemente falleció atropellado en la vía Collas. Muy buenos días, primero, primero coméntenos por favor un poco que es lo que ocurrió. Bueno, pues, como ustedes saben, perder una vida, un esposo, un padre es muy doloroso, pero estoy hoy, me levanté con todas las ganas del mundo para pedir justicia por esto realmente es algo que a todos nos ha molestado porque Mauricio es muy reconocido a nivel mundial como deportista, apasionado al deporte, como profesional en el deporte para poder esclarecer todo, 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 todo y realmente tenerlo al culpable, ¿No? Porque realmente lo dejó abandonado y eso es lo que más nos frustra en la vida porque tal vez mi esposo pudo tener alguna oportunidad, pero él no la dio realmente. Entonces, estoy muy dolida realmente por dentro, pero estoy muy fuerte para poder seguir con esto porque yo sé que no es fácil, pero voy voy a seguir para poder encontrarlo el culpable realmente. Perfecto, muchas gracias, y en realidad los deportistas que se han concentrado el día de hoy están indignados, están muy preocupados, y exigen justicia porque aseguran que ellos deben tener la posibilidad de transitar por de forma adecuada y respetuosa por las vías del país. Estamos también con Iván Vallejo, quien ha acudido el día de hoy a este plantón, esta concentración. Muy buenos días. Hola, buenos días, como corresponde, solidario con mi querido amigo y gran deportista Mauricio Álvarez, con quien tiene, tuve la lindísima suerte del veinte de marzo, hace unos cuatro meses, de estar una vez más en la cima del cotopaxi, compartiendo con él esta cumbre, y está por demás hacerles saber el dolor que he sentido de que sea infamemente anulado un gran deportista, un gran padre de familia, un gran esposo, y concretamente tengo dos pedidos. Primero, que esta infamia no quede en impunidad, y se encuentre al a este conductor infame que cegó la vida de Mauricio Álvarez. Y segundo, creo que es conveniente que a todos los conductores de buses se les haga un, una, un entrenamiento especial, una, un proceso especial, para que puedan ser empáticos de lo que significa uno estar corriendo, de lo que significa uno estar pedaleando. En México se realizó un proceso extraordinario, donde a los señores conductores de buses se les puso una bicicleta estática, y por al lado pasaban sus mismos compañeros pegaditos, con toda velocidad y haciendo fuerza, y solamente ahí pudieron entender lo que uno siente cuando está en la carretera. Precisamente, ¿cuáles son esos riesgos a los que ustedes se enfrentan actualmente cuando están en carretera, cuando están practicando deporte en una vía? Y bueno, deberían ser respetados por absolutamente todos los vehículos. Yo creo que lo principal que he sentido es que como que no existimos, o sea, el ciclista es como que no existe, y no hay ese espacio de respeto que necesitamos, tanto los que estamos corriendo como los que estamos pedaleando, y creo que tiene que ser una campaña de concientizar de ese respeto que merece el deportista, y miren qué lindo el día, el día de, el día sábado, esa gloria nueva que conseguimos con una medalla de oro, gracias a qué? Gracias al deporte. Entonces, esto tiene que conducir un mensaje de que precisamente nosotros los deportistas somos los que le damos la gloria a este país, y tiene que haber un cuidado y un respeto a ese mínimo espacio que estamos pidiendo en las carreteras donde vamos a entrenar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ya han escuchado ustedes el pedido de estos deportistas, de las decenas de deportistas que están en este momento concentrados aquí en el parque La Carolina, ellos exigen respeto, exigen respeto en las vías, exigen respeto a los conductores, a todas aquellas personas que transitan por las calles de la ciudad y del país también. Un llamado urgente a las autoridades, conocemos que el día de hoy también la secretaria de seguridad, Daniela Valareso, ha convocado una sesión a las dos de la tarde para tratar precisamente todo lo que es el resguardo en las vías a los deportistas. Así que un llamado urgente a atender estos pedidos y hacer que se cumplan las leyes, que se respeten las normas, y que se respete a los deportistas, y a todas aquellas personas que transitan por las vías de la capital. Con esta información, regreso a estudio con ustedes, compañeras, cuando son exactamente las siete de la mañana con cincuenta y dos minutos. Muy buenos días. Buenos días, Estefi, muchísimas gracias por ese reporte desde la Cruz del Papa en La Carolina, en el norte de Quito. Realmente nosotros, como noticiero, también nos unimos para exigir justicia y también respeto a los deportistas en las calles, esto no puede seguir pasando. Además, yo no sé cómo la persona que realizó esto el día sábado puede estar tranquila. Es una vida la que acá se apagó y no hay ningún responsable, esto es imposible, esto ya no puede pasar. Realmente, Andrea, es muy cierto lo que tú dices, que esto no se quede en un plantón, en estas, estos reclamos ciudadanos, reclamos de los deportistas, sino que se vaya más allá, que se tomen acciones para evitar que más deportistas mueran en las vías. Cada vez que ocurre un hecho similar, hay protestas, hay plantones, pero se queda ahí. Debería existir ya el compromiso de parte de las autoridades para tomar medidas que ayuden justamente a reducir el número de siniestros de accidentes con los deportistas. Por ejemplo, no sé, que se cree tal vez una vía temporal para deportistas los fines de semana, con ayuda tal vez de conos que puedan señalizar estas vías con el apoyo de la Policía Nacional, también a la Agencia Nacional de Tránsito para que sancione a los buses, a los conductores que no respeten el uno coma cinco metros que se necesita mantener de distancia de un deportista o de un ciclista, y que haya una sanción también para el responsable de esta muerte, que este hecho no quede impune, solo así yo creo que vamos a crear conciencia también en los conductores y también en los deportistas, porque hay que decirlo, este es un trabajo en conjunto para poder reducir el número de accidentes que se han registrado en Quito y en el Ecuador con los deportistas. Así es, ahora continuamos con más noticias. Les contamos a continuación que setenta y siete personas detenidas dejan los operativos realizados esta semana por la Policía Nacional. Les presentamos los casos más relevantes, entre ellos el de un hombre que fue aprendido por tenencia injustificada de un lingote de oro valorado en noventa mil dólares. Tres personas fueron detenidas este fin de semana cuando se movilizaban en motocicletas con actitud sospechosa en el sector de las casas en el norte de Quito. En su poder se encontraron un arma de fuego y ciento cincuenta dólares. Un arma de fuego que es de calibre nueve milímetros, si mal no me equivoco que se les había manifestado y que tenía once vainillas sin percutir. Entonces es indudable que estos ciudadanos no utilizaban el arma de fuego para otro evento que no sea el ejecutar actos violentos y delictivos. Pero además la policía detuvo a un sujeto por la tenencia injustificada de un lingote de oro. El hecho ocurrió en el norte de la capital. Está aproximadamente en noventa mil dólares. De acuerdo a lo que a la primera información, obviamente habrá que justificar si es que es de carácter legal o ilegal. En uno de los al menos seis mil quinientos operativos realizados durante esta última semana, también los gendarmes detuvieron a un hombre que transitaba con actitud sospechosa en el centro de la ciudad, quien al notar su presencia se escondió en un predio donde se encontró droga y un uniforme policial. Con distintivos del grupo de intervención y rescate y una cantidad de ciento veinte gramos de marihuana. Solo en los últimos siete días se detuvieron a setenta y siete personas por robo y otros delitos, las mismas que fueron puestas a órdenes de la autoridad pertinente para la respectiva formulación de cargos. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Más de doscientos operativos ejecutan las autoridades de control en la provincia del Carchi para fortalecer la seguridad ciudadana. Varias armas de fuego, cuchillos, y sustancias sujetas a fiscalización fueron aprendidas. Varias son las víctimas de robo con armas blancas en diferentes cantones de la provincia. El llamado que hacemos es a la ciudadanía para que denuncie, denuncie y no tenga temor en denunciar, para nosotros poder actuar a tiempo. La ingesta de alcohol y las riñas callejeras son detonantes de violencia en los espacios públicos de la provincia, con víctimas de apuñalamiento y agresión con objetos contundentes. Después de que el señor bajó corriendo, ya lastimado, se cayó ahí, se desmayó y empezó a convulsionar. Y vinieron gritando el primero por auxilio y el detrás le venía persiguiendo con un tubo de fierro. Pues nada, nosotros somos colombianos y yo viajé con el venezolano. Caímos en cuenta anoche, parece que tiene como un trastorno bipolar afectivo, una especie pues de esquizofrenia, ¿me entiende? Los extranjeros son los principales implicados en los hechos violentos, sea como víctimas o como agresores. Es muy frecuente las riñas, especialmente entre personas extranjeras, es por eso la importancia que el trabajo que realiza Policía Preventiva para el control del espacio público aquí en la ciudad de Turcán. Los megaoperativos se ejecutan de forma sorpresiva a lo largo y ancho de la provincia, con mil personas registradas, treinta armas cortopunzantes, un arma de fuego y sustancias estupefacientes desaprendidas. Estos operativos van a continuar haciéndose en toda la provincia del Cachi, de manera especial en las zonas fronterizas para controlar el contrabando. Pese al incremento de casos del coronavirus y riesgos de contagio, se autorizó la apertura de trece centros de diversión nocturna. Tenemos ya el primer llamado de atención a un centro de diversión nocturna, el cual incumplió al permitir el ingreso de un menor de edad. Son doscientos cuarenta y seis operativos interinstitucionales ejecutados en un mes con resultados positivos. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. Con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles del país, el gobierno apunta a facilitar los mecanismos que permitan que cinco mil privados de libertad se acojan a beneficios de excarcelación. El nuevo titular del SNAI aseguró que se ultiman detalles. A continuación escuchamos. Su nombramiento se produjo casi dos meses después del inicio del nuevo gobierno y se efectuó en medio de la segunda revuelta más sangrienta que se ha registrado en las cárceles del país. Fausto Cobo, coronel del ejército en servicio pasivo, fue nombrado como director del servicio de atención a personas privadas de libertad, cargo que hasta la semana pasada ostentaba el general de la policía también en servicio pasivo, Edmundo Moncayo. Para dimensionar la crisis del sistema penitenciario, Cobo dice que sería más fácil empezar desde cero. Más fácil es construir un nuevo que tratar de reconstruir lo que ya está podrido, lo que no existe. Pero no se puede, hay que trabajar con lo que hay, admite, y empezar haciendo lo que hasta el momento, pese a todo, no se ha hecho. Reunir a las autoridades que conforman el directorio del Comité de Rehabilitación Social. ¿Y por qué no se ha reunido? Porque un decreto ejecutivo tiene que no designar al presidente de este directorio, eso lo vamos a hacer el viernes. Se ha identificado ya, dice Cobo, que se trata de un porcentaje menor de privados en libertad, los que han estado detrás de las sangrientas revueltas, que hasta la fecha dejan un centenar de asesinatos tras las rejas. Apenas el siete por ciento, el seis por ciento, siete por ciento, son los violentos, son los cabecillas, son los que imponen las condiciones dentro de los centros carcelarios, eso hay que revertir. A ellos hay que separarlos del resto, dice, y concentrarse en rehabilitar a la gran mayoría. En ese grupo asegura, se planea facilitar beneficios penitenciarios, es decir, la posibilidad de acceder a regímenes abiertos y semiabiertos, que les permita cumplir el resto de la pena por fuera de prisión, a quienes hayan cometido delitos menores, y que ya hayan cumplido entre el sesenta y el ochenta por ciento de la pena, entre otros requisitos. El lunes, martes, estará el decreto, se reúne el directorio, se reforma en la primera sesión el reglamento, y entonces facilitamos a los jueces para que tomen la decisión de dar los beneficios penitenciarios a quienes se lo merecen. Ahí reconoce será vital el apoyo del sistema de justicia y del propio personal del SNAI, para la elaboración de los informes y su trámite. El gobierno apunta a que cinco mil privados de libertad puedan acogerse a los beneficios, y con ello reducir en alguna medida. El hacinamiento que en treinta y siete cárceles y con casi treinta y nueve mil reos, bordea el treinta por ciento. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Ocho en punto de la mañana y es hora de llamar a la huincha de Teleamazonas para conocer cuáles son los vehículos que hoy no pueden circular según el último dígito de la placa. Tienen en pantalla, ahí está, dos, tres, cuatro, y cinco. Recuerden que la restricción es desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. A partir de las siete de la noche hay libre circulación. Gracias por continuar con nosotros seguimos con más noticias. Les contamos que aumentan a cuarenta y siete los casos de la variante delta en el país mientras se confirman ya los primeros contagios en Guayaquil. La mayoría de los registros realizados corresponden a transmisiones comunitarias y todo esto en medio de un incremento de fiestas y aglomeraciones. Guayaquil, la noche del veinticinco de julio. Esto ocurrió en la avenida Malecón, centenares de personas aglomeradas, algunas incluso sin mascarilla. Un día antes las autoridades irrumpieron en una fiesta con más de quinientos invitados, había hasta cantante. Y esto sucede cuando en el país aumentan los contagios por la variante delta. A la fecha son cuarenta y siete los casos registrados. Los últimos tres están en Machala, dos en Guayaquil, uno en San Borondón, y otro en Quito. Esto demuestra la velocidad con la que esta variante delta se va apropiando del territorio al cual entra. Entre los casos confirmados está un paciente vacunado con ambas dosis. Sin embargo, él se encuentra en buen estado de salud. La persona vacunada se contagió, pero no tuvo más allá de una gripe y de un dolor de cabeza. Si esta persona no se ha vacunado, seguramente pasaba mal con una enfermedad peligrosa. La mayoría de los registros realizados corresponden a transmisiones comunitarias, lo que podría traer como consecuencia que esta variante de preocupación rápidamente se convierta en una variante predominante en el país debido a su alta tasa de transmisión. Pero la variante delta no es la única que preocupa. La UES registró también siete nuevos casos de la variante lambda en la provincia del Guayas, contabilizando hasta el momento treinta y tres que no más secuenciados. Lambda hizo estragos en Santiago y en Lima. Lambda es igual una variante peligrosa que contagia rápidamente. Debido a la alta transmisibilidad de estas variantes, es probable que los casos de infección puedan aumentar en las próximas semanas. Más de un sesenta por ciento de las muestras que procesamos son de variantes peligrosas. En la provincia de El Oro, donde se encuentra más del setenta por ciento de los casos confirmados, la vacunación avanza a pasos acelerados. Johanna Ramos, veinticuatro horas. Y el sector turístico espera alcanzar una verdadera reactivación hasta fines de año, mientras que los trabajadores del arte y la cultura piden a las autoridades que se tomen los ejemplos de países vecinos y se introduzcan soluciones tecnológicas para poder realizar nuevamente eventos de forma segura. La vacunación es uno de los ejes centrales para la reactivación económica. En el sector turístico, por ejemplo, el cien por ciento de trabajadores y sus familias ya han recibido por lo menos la primera dosis. Aproximadamente se tenía previsto que sean ciento veinte mil, ciento treinta y cinco mil personas ya vacunadas, inoculadas. Sin embargo, dicen que si bien hay una ligera mejoría, aún falta mucho para alcanzar una verdadera reactivación. Reactivación desafortunadamente para nuestra industria es muy lenta y se va a demorar posiblemente todo este año y parte del del siguiente año. Los números van mejorando día a día, semana a semana, mes a mes. Cuando sale un anuncio del COE, es automático, se caen las reservas, los números bajan. Y hay sectores en los que el panorama es aún más gris, por ejemplo, cuarenta mil trabajadores del arte y la cultura continúan inactivos. Vemos mucho mucho desorden, muchas fiestas clandestinas, muchos eventos clandestinos, donde no se cumplen las normas de de bioseguridad y donde realmente se vuelven focos de contagio. Lo que nosotros queremos es retomar nuestra forma correcta, de manera ordenada, como un aforo real permitido. Emilio Mejía, productor de eventos, sostiene que ya en países vecinos como Colombia, se han realizado conciertos pilotos con buenos resultados. El concierto del plan piloto en Colombia se realizó hace veintiún días y no se registró ni un solo contagio. Para que estos eventos sean seguros, se están utilizando herramientas tecnológicas. Justamente este lunes, Laboratorios Roche presentó una nueva prueba de antígenos que tiene estrecha relación con una aplicación móvil que podría permitir la reactivación de eventos. Esta aplicación lo que hace es hacer trazable el resultado en una aplicación digital que se llama Navify Pass, para que reflejar con un código QR el resultado le permite como un pasaporte estar habilitado a asistir a eventos o a actividades masivas. Además de en este lanzamiento se recordó la importancia de continuar realizando testeos masivos en el país como parte de las herramientas para combatir la pandemia. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. Y el municipio de Quito informó este lunes que debido a la situación epidemiológica de la ciudad por la presencia de la variante delta, los centros comerciales, supermercados, bancos, restaurantes, cines, teatros, y gimnasios podrán operar con un cincuenta por ciento del aforo y solo los eventos turísticos y de recepciones en los exteriores operarán con un setenta por ciento. La Secretaría de Salud presentará informes quincenales que permitirán evaluar la vigencia de las medidas de restricción de aforo. Ocho de la mañana con once minutos y a esta hora vamos a revisar cuál es el cronograma para este martes veintisiete de julio, cronograma de vacunación que usted debe saber para acudir sin ningún inconveniente a los centros de inoculación. Así que presten atención, tenemos ya en pantalla, hoy deben acudir desde las ocho de la mañana a doce del día, las personas de veintinueve años con cédula par y veintiocho años con cédula cero, dos, y cuatro. Vamos a ver a continuación qué pasa en el horario de la tarde, de una de la tarde, es decir, desde las trece horas hasta las diecisiete horas, deben acudir en cambio las personas de veintinueve años con cédula impar y las personas de veintiocho años con cédula terminada en los dígitos uno y tres. Tome en cuenta por favor esta información, hoy me toca vacunarme a mí, como ya estábamos viendo en el calendario, no mentira, no, no me toca a mí, era para ver si estaba atento, así que por favor usted acuda a vacunarse, recuerde que usted puede comprobar o o revisar el cronograma de vacunación en la página del Ministerio de Salud Pública. Y a propósito de la inoculación, les contamos ahora que el Ministerio de Salud genera una nueva estrategia para completar la inoculación con segundas dosis y grupos rezagados para agilizar el plan de vacunación nueve cien. Vamos a ver. El Ministerio de Salud Pública anunció que generará una nueva estrategia para acelerar el plan de vacunación nueve once en todo el país. Con esta nueva dinámica se busca completar la cobertura de inmunización en segundas dosis y grupos rezagados. Entre el dos y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno se inyectarán las segundas dosis de la vacuna Pfizer y Sinovac en cumplimiento del intervalo de los veintiocho días que establece el lineamiento técnico. En este periodo no se vacunarán primeras dosis. En caso de que sea necesario se concentrará la vacunación con primeras dosis solamente en zonas de alta transmisión y en cercos epidemiológicos. Asimismo, entre el veintiséis de julio y el ocho de agosto de este año, además de los últimos grupos de edad, se podrán vacunar rezagados de las fases anteriores. Se continuará aplicando la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca siempre y cuando se cumpla con el intervalo de ochenta y cuatro días después de la primera dosis. Y una vez cumplida la inmunización al grupo objetivo del plan de vacunación, se iniciará la inoculación a la población de entre doce y quince años y se continuará con la misma a las personas mayores de dieciséis años que no se vacunaron en la fase anterior. Carla Cerón, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con catorce minutos, ahora les queremos contar que veintisiete estudiantes de la unidad educativa Jax Dalcroz se gradúan hoy en el bachillerato internacional en medio de las complicaciones por el covid diecinueve. Hacemos contacto entonces con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, quien se encuentra en este punto para ampliarnos la información, te damos el paso para que nos comentes cómo se va a llevar a cabo esta graduación. ¿Qué tal compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la unidad educativa Emile Yaques Lacroz. Esto está ubicado en el Valle de los Chillos. Hoy aquí se gradúan veintisiete estudiantes del bachillerato internacional. Para darnos más detalles de cómo se va a desarrollar esta jornada al día de hoy, está con nosotros José Antonio Díaz. José Antonio, cuéntenos, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo acá? Qué gusto tenerte aquí en casa. Buenos días, estimados televidentes. Para nosotros siempre será un honor y una gratitud poder culminar un periodo escolar. Después de doce meses que los chicos han estado en una educación netamente virtual, recibirlos ahora con todos los protocolos de seguridad, ha hecho que nuestros bachilleros tengan esta experiencia de incorporación. José Antonio, tenemos entendido que el COE solo permite quince estudiantes que se puedan graduar. ¿Cómo van a ser ustedes para poder graduar los veintisiete? Correcto. Nuestras autoridades nos han autorizado incorporaciones máximas hasta de quince estudiantes. Por tal razón, hemos hecho dos grupos, un grupo de trece estudiantes y catorce estudiantes en el mismo día en diferentes horarios, el cual nos ha permitido guardar todos los protocolos de distanciamiento para no exponer a nuestros estudiantes ni a nuestras familias. Precisamente, vamos a hablar de eso, de los protocolos de bioseguridad. ¿Cuáles son los que han implementado ustedes? Bueno, el Colegio Alcross viene en un proceso de innovación y renovación total, en el cual nosotros desde la puerta principal de ingreso tenemos ya el primer control de temperatura y desinfección total, tanto de vehículos, personas, y todos los elementos que traen con ellas. Adicionalmente, nosotros del día viernes enviamos un formulario virtual en el cual se llenó si los padres de familia, estudiantes, o personal ha tenido contacto con alguna persona que haya dado resultado positivo COVID, o a su vez tenga síntomas, el cual nos ha garantizado de al no tener este contacto ni tener síntomas más reflejados en su día a día, pues han accedido a ingresar al evento el día de hoy. Precisamente sobre este tema, ¿tenemos algún caso en el cual no puedan llegar a graduarse uno de los chicos por poseer COVID o por haber tenido contacto con alguna persona con COVID-19? Claro, te cuento que lamentablemente una de nuestras queridas estudiantes, el día viernes, junto a su familia, presentaron un resultado positivo, el cual el día de hoy está excluida en esta incorporación presencial. Estamos tristes por ella, la extrañamos mucho, pero son parte de nuestros protocolos. Sí, sí pasó, un estudiante nuestro dio positivo junto a su familia, y pues desde ahora hemos hecho llegar todo su capa, su museta y su elemento de incorporación a su hogar, para que nos pueda seguir a través de nuestra transmisión en vivo. Perfecto, José Antonio, muchísimas gracias compañeras, amigos televidentes en el estudio, como vemos, ya están las mesas casi listas, están separadas, tomando todas las medidas de bioseguridad, pues para poder llevar a cabo esta ceremonia. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana, siendo ocho y diecisiete minutos. Vamos con el opening de primera mano. Muy buenos días. De primera mano. Hoy en De Primera Mano, un violento asalto es registrado en el sur de la ciudad. Además, existe preocupación en las casas por el estado de un poste de energía eléctrica que está a punto de caer. A continuación, les presentamos un resumen de algunas de las denuncias que llegaron a nuestras líneas de contacto. Continúan llegando a este espacio videos de robos captados por cámaras de seguridad en la capital. Este violento asalto se registró el fin de semana en el barrio El Rocío, en el sector de Guamaní, en el sur de Quito. Los moradores de la zona están atemorizados por la presencia de este vehículo que es utilizado para acometer delitos en el lugar. Un llamado a la Policía Nacional para que refuerce los patrullajes por el sector. El poste de energía eléctrica ubicado en la calle Rafael Vallejo y Miguel Cazares, en el sector de las casas, en el norte de Quito, está en mal estado. Los moradores de la zona temen que en cualquier momento esta columna ceda y ocasiona accidentes. Los vecinos solicitan a la empresa eléctrica Quito solución a este problema. Una tapa de alcantarilla está a punto de caer en el barrio Santa Rosa, en el sur de la capital. Los moradores aseguran que en varias ocasiones llamaron a la empresa de agua potable para que solucione el problema. Sin embargo, solo cerraron el área. Solicitan a la entidad que visite la zona y solucione el problema. Sus denuncias tienen respuesta inmediata. El lunes, los moradores de la calle Huachi y Ángel Udeñi, en el norte de Quito, denunciaron en este espacio el deterioro de los contenedores de basura. La empresa metropolitana de aseo escuchó el pedido y una cuadrilla de trabajadores realizó el mantenimiento de los basureros. Además, la entidad informa que se tomarán los correctivos para normalizar la recolección de desechos en la zona. Finalizamos el segmento con un ocaso desde el cantón Pangua captada por nuestra amiga Silvia. Es conocido como el paraíso escondido de Cotopaxi. Aquí encontramos una serie de opciones para visitar, como las siete cascadas del Zapanal o el bosque primario del Boliche. Sebastián Piedra, veinticuatro horas. Continuamos con más información en otro tema. Más de quinientas familias se han apostado en un terreno de tres hectáreas en el sector de María Augusta Urrutia, esto en el norte de Quito, asegurando que no tienen dónde vivir. En estos terrenos se va a construir un proyecto habitacional de veinte millones de dólares, por lo que los propietarios de la constructora piden el desalojo de las familias. Con cañas, maderas y plásticos han construido pequeñas cabañas provisionales que les permite protegerse del frío durante las noches y del intenso sol de Quito durante el día. Son más de quinientas familias que tomaron posesión de este terreno de tres hectáreas en el sector María Augusta Urrutia, en la vía Llano Chico, en Quito. Muchas familias estamos con necesidad. Aquí hay familias que están viviendo porque no tienen dónde ir. Y si hay un espacio para familias que no tienen, ¿por qué no? Hay tantos terrenos botados que la gente no quiere, ¿por qué no dar a la gente que sí necesita? Según estas familias son descasos recursos económicos, no tienen dónde vivir y se ubicaron en este terreno que permaneció por años abandonado. Y aquí les asaltaban, mataban, hubo muertos, violaciones, este sitio se va para todo tipo de cosas, ya, por el mismo hecho de que no hay ni siquiera luz. Se le habló con la señora esta, con la arquitecta, que por favor ayude cerrando este terreno. Nunca hizo caso. Y que nos negociar, negociar, pero bajo económico para poder pagar. Quieren llegar a un acuerdo con los dueños de los terrenos y pagar por cada lote. Tengo dos hijos, soy madre soltera y estoy aquí pues por un pedacito de tierra y quisiera que nos colaboren, nos ayuden. Queremos hablar con la arquitecta Costales o la compañía, esta constructora que nos ayude, que venga, negociemos con ella y que nos dé a un precio asequible. Desde el aire se puede ver la dimensión del terreno y el contraste de las pequeñas casas construidas con plástico y los conjuntos habitacionales del sector. Según Sonia Costales, representante de la empresa constructora y dueña del terreno, en el lugar se ejecutaría un proyecto que sobrepasa los 20 millones de dólares, por lo que no es posible vender el lote a estas personas. De ninguna manera, nosotros somos una empresa constructora, tenemos ahí ya proyectos pensados, inclusive teníamos una inversión extranjera ya prevista, que lastimosamente ante esta situación se retiró. La invasión tiene paralizado el proyecto, por lo que solicita a las autoridades que hagan cumplir la ley para desalojar a estas personas. Vamos ya varias semanas pidiendo en intendencia y en fiscalía que se nos atienda y nada. Los invasores y traficantes de tierras son una un cáncer para la sociedad, deben ser encarcelados. Daniel Elmir, director de constructores positivos, y Leopoldo Ocampo de la Cámara de la Industria de la Construcción, consideran que este tipo de situaciones se registran por la falta de actuación de las autoridades. Posición como sectores que hay que hacer respetar la ley. Aquí hay que buscar una seguridad jurídica y una seguridad física para las personas que están invirtiendo en el Ecuador. No puede ser que tengamos casos como los actuales, que existen invasiones por parte de personas que creen que por que un terreno no está siendo utilizado en ese instante, pueden hacer uso del mismo para sus construcciones. Sin embargo, lo que han hecho es tomar todos estos áreas para poder asentarse. Y repito, mientras no exista una dinámica en lo que es la normativa, una dinámica en lo que es la tramitología, pues esto seguirá en auge. Estas personas aseguraron que no se irán del lugar, que exigen les vendan el terreno. Solicitamos una entrevista a la Intendencia de Policía de Pichincha y a la Agencia Metropolitana de Control, y estamos a la espera de una respuesta. Estamos de regreso con más información. Les contamos ahora que la Fiscalía General solicitó que se llame a juicio al defensor del pueblo Freddy Carrión como autor del delito de abuso sexual. Durante la audiencia preparatoria de juicio se presentó treinta y seis elementos de convicción en su contra. Con pancartas y buce las esperaron los familiares del defensor del pueblo Freddy Carrión durante las seis horas y media que duró la audiencia preparatoria de juicio en su contra. Esta diligencia que se desarrolló más de dos meses después de iniciar la instrucción fiscal por el delito de abuso sexual concluyó sin resolución. El juez nacional, Adrián Rojas, notificará las partes, fecha y hora para anunciar si llama o no a juicio al defensor. El señor juez ha pedido un tiempo para analizar cada uno de los elementos que ha sido puesto en su consideración, lo cual me parece prudente. Durante la audiencia la Fiscal General Diana Salazar presentó treinta y seis elementos de convicción que demostrarían la autoría de Carrión en el delito. Por ello solicitó que se dicte auto de llamamiento a juicio en su contra y a lo largo de todo el proceso se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva para garantizar la comparecencia del implicado en la causa. Este hecho que se investiga habría ocurrido entre la noche del sábado quince y madrugada del domingo dieciséis de mayo en una fiesta del exministro de salud Mauro Falconí. La agresión se habría cometido a la pareja del exministro. Carrión permanece privado de la libertad en la cárcel cuatro de Quito desde el diecisiete de mayo. A esta audiencia compareció de forma telemática. En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos ahora les contamos que el consejo metropolitano de Quito sea lista para elegir a la nueva vice alcaldesa. Nuestra compañera Stephanie Paz se encuentra en el municipio de Quito donde se llevará la sesión en pocos minutos más. Estefi, ¿Cuál es el movimiento a esta hora? ¿Qué tal Andrea? Amigos televidentes, muy buenos días. A esta hora ya hay movimiento tanto en el interior como en los exteriores de aquí del municipio de Quito. Hace pocos minutos, hace menos de dos minutos, acaban de abrir también ya la sala de sesiones del consejo metropolitano de Quito, en donde hoy a las nueve de la mañana se reunirá este cuerpo de edilicio para elegir a la nueva vicealcaldesa de Quito. Ya han llegado también hasta este punto varios ediles que esperan también a las que sean las nueve de la mañana para poder ingresar. Hay otros grupos también, no se conoce muy bien a qué organizaciones pertenecen, sin embargo, miembros de la policía metropolitana están verificando también quienes están ingresando a esta sesión que reiteramos se se realizará a las nueve de la mañana. Hay tres mujeres que suenan como aspirantes a la vicealcaldía de Quito, Brit Baca, de compromiso social afín al correísmo, Luzelena Coloma de Creo, y Analia Ledesma de Izquierda Democrática. Esta última estaría buscando los votos del correísmo para conseguir esta dignidad. Nuestro compañero Freddy Paredes nos nos realizó un reportaje para conocer todos los detalles de cómo se elegirá a la nueva vicealcaldesa de Quito, que según establece el COTAP, deberá ser una mujer. Veamos. Una vez superada la crisis institucional provocada por Jorge Yunda, el consejo metropolitano se apresta a elegir al reemplazo de Santiago Guarderas en la vicealcaldía. Será una mujer por el tema de paridad, dijo el ahora alcalde Guarderas, y ya suenan al menos tres nombres. La candidatura de la concejala Luzelena Coloma, de la concejala Brit Vaca, y también de la concejala Analia Ledesma. Brit Vaca y Luzelena Coloma son las opciones más fuertes que surgieron después de la votación por la remoción de Yunda, que contó entonces con quince votos. Los concejales que removimos al alcalde hicimos una preelección para justamente poder decantar, porque habían varias interesadas. De esos quince votos, una concejala tuvo cinco, Brit Vaca, yo tuve cuatro, y los demás se repartieron en algunas opciones, dos, dos, dos. Brit Vaca es concejal de fuerza compromiso social, es decir, del correísmo. Cuestionó a Yunda tempranamente y votó por su remoción, mientras Analia Ledesma, de la izquierda democrática, parece como precandidata, pero con apoyo del correísmo, dice el concejal Bedón. Parecería que la concejala Analia Ledesma podría tener apoyo de lo que la revolución ciudadana para conseguir sus sus aspiraciones. La expresidenta de la izquierda democrática impulsa de manera entusiasta la candidatura de Ledesma, y afirma que los apoyos correístas para conseguir ese cargo son rumores. Mucha especulación, tratan de denostar de alguna forma la participación de Analia cuando ella lo único que quiere, como todas, como todas las, entendería todas las concejalas, tener la posibilidad de servir a su a su ciudad. Lo cierto es que el alcalde guardera se enfrenta a una encrucijada similar a la que vivió el presidente Lazo, de cara a la elección de dignidades de la Asamblea Nacional. Se une con la oposición para garantizar la gobernabilidad del cabildo, o busca apoyo en concejales de su confianza. No creo que por la fuerza o por la dictadura de los votos se deba imponer una vicealcaldía. Debe ser una posición que le dé gobernabilidad a la ciudad, que le dé confianza y que le dé gestión al al trabajo del alcalde, no que le meta el pie o que pueda a los pocos días empezar a buscar su remoción, destitución. La elección de vicealcaldesa de Quito está prevista para este martes y hasta el momento de la elección todo puede suceder. En Quito, Freddy paredes veinticuatro horas. A esta hora se ha permitido también ya el ingreso de los medios de comunicación, dos representantes por cada medio están ya en el interior de la sala del consejo metropolitano a la espera de que inicie esta sesión en la que se elegirá a la nueva vicealcaldesa de Quito después de que el alcalde Santiago Guarderas asumiera ya la posición de burgo maestre. Recordemos el cotada establece como ya lo mencionaba, que sea una mujer, la nueva vicealcaldesa, a ser un hombre, quien ocupa la primera autoridad de la ciudad. Estamos a esta hora también con el concejal Fernando Morales, muy buenos días, coméntenos qué se espera para esta sesión. Buenos días, es importante que la asistencia de los compañeros y compañeras concejales a la convocatoria del doctor Guarderas como alcalde de Quito, se espera diálogo, consenso, respeto a la democracia, y todas las candidaturas que posiblemente existan, tienen su legítimo derecho de terciar para este espacio, creemos que va a haber consensos, y el día de hoy se va a nombrar a la vicealcaldesa, también creo que hay que mencionarlo, la compañera Brice Vaca tendría el apoyo de varios sectores, es decir, habría que escuchar el día de hoy todas las posturas, y ver quién mismo termina encabezando esta esta posibilidad de ser vicealcaldesa. Precisamente en las reuniones previas ya se ha llegado a algún acuerdo en específico también con el bloque afín al correísmo que como se conoce tiene mayoría aquí en el consejo metropolitano. Bueno, yo no diría que existe mayoría, yo le puedo decir que existen varios concejales, compañeras y compañeros comprometidos con la ciudad de Quito, no existe una mayoría en oposición o de defensa de alguna algún tipo de actitud, ha habido diálogos con todos, absolutamente con todos, el día de hoy estoy seguro que se va a elegir una vicealcaldesa, seguramente no estén todos de acuerdo con el nombre que se elija porque el veintiún concejales lograr un consenso es difícil, pero sí va a haber una mayoría que eso es lo importante, cumplir con la normativa, y que se nombre a la vicealcaldesa el día de hoy. Para elegir a la vicealcaldesa, ¿Cuántos votos se necesitan? La mayoría simple de los presentes. Para tener quórum son doce miembros del consejo metropolitano, dentro de esos doce y con la mayoría simple se puede elegir a la vicealcaldesa. Perfecto, muchas gracias, y bueno, para terminar este enlace en vivo, quiero por favor que mi compañero me acompañe, vamos a ingresar en este momento ya a la sala de sesiones del consejo metropolitano para que ustedes observen también cuál es la situación en este momento. Están ya los medios de comunicación, como ustedes pueden observar, han llegado también varias personas que asistirán a este evento que iniciará a las nueve de la mañana, es decir, en aproximadamente seis minutos, ustedes ya lo han escuchado, para elegir a la nueva vicealcaldesa de Quito, se necesitará una mayoría simple, es decir, con la mayoría de personas que estén presentes, que acudan el día de hoy a esta sesión que iniciará a las nueve en punto de la mañana. Con esta información, regreso a estudio con ustedes, compañeras, no, yo me despido, pero ustedes se quedan a un corte comercial y después de eso continuamos con más noticias. Ocho de la mañana con cincuenta y siete minutos, estamos de regreso para contarles que una misión del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos llegó al país para analizar la situación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que corre un alto riesgo ante la amenaza de la erosión regresiva del río Coca. Durante esta semana, miembros del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos analizarán la situación de la central Coca-Codo Sinclair, que hoy atraviesa un grave riesgo frente a la erosión regresiva en el río Coca, lo que amenaza con destruir las obras de captación de la central hidroeléctrica más grande del país. Grupo de ingenieros estadounidenses recorrerán el frente de erosión regresiva en el río Coca, en el sector que se construyen las obras emergentes implementadas por Celeste. También estarán en la zona en la que se presentó el colapso de la infraestructura petrolera y conocerán las variantes implementadas por la empresa pública Petroecuador. Según el ministro de energía, Juan Carlos Bermeo, los análisis que se realicen a lo largo de esta semana le permitirán al país tomar las mejores decisiones. Y expresar nuestro agradecimiento por este apoyo, que sin duda nos permitirá definir alternativas para mermar los efectos dañinos de la erosión regresiva. Una de las alternativas que se plantea por ahora es la reubicación de las obras de captación de agua de la central hidroeléctrica en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, lo que representa un desafío financiero, geológico y topográfico ineludible. Tiene que hacerse, es de las obras que han sido de las mayores inversiones que se ha hecho en el país. Oquendo recuerda que aunque Coca-Codo es la hidroeléctrica más grande del país, con una potencia instalada de mil quinientos megavatios, no está activa las veinticuatro horas, por lo que en caso de que dejara de funcionar, la afectación no sería mayor, sino únicamente en horas pico. Sin embargo, destaca que hay que salvar a esta millonaria obra. El precio del petróleo está subiendo y yo imagino que a vez de los excedentes que se han generado de ese excedente con respecto a lo que se estimó en el presupuesto, pues deberíamos destinar de ese excedente lo que se requiera para poder asegurar el buen funcionamiento, sobre todo el no poner en riesgo la central Coca-Codo. Coca-Codo fue inaugurada en dos mil dieciséis con un costo de más de dos mil trescientos millones de dólares, y hoy, si no se actúa a tiempo, corre grave peligro. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. Ahora les contamos que moradores de cuatro comunidades en Quinindé, Esmeraldas, reclaman a la municipalidad que se termine la obra de agua potable que inició hace cinco años y que tenía que entregarse en dos mil diecinueve. Los moradores de Zapallo, Roncatigrillo, Laté y Naranjal, cuatro comunidades del cantón Quinindé, en Esmeraldas, han luchado por más de veinte años por el agua potable. Y hace cinco su sueño parecía hacerse realidad, cuando la municipalidad del cantón contrató la construcción del sistema, pero esta obra ha quedado en el abandono. El proyecto tenía que entregarlo en el dos mil diecinueve, estamos dos mil veintiuno ya y no se entrega todavía el proyecto. Que según los contratistas que no hay plata, que que no le pagan a él, y el alcalde dice que el banco del estado no le da los desembolsos. Ahora no saben qué hacer ni a quién reclamar por la obra abandonada. La municipalidad ni siquiera les ha dado acceso a los pormenores del contrato, al punto que no saben el monto exacto que ésta tenía. No tenemos conocimiento porque al señor alcalde le hemos pedido que nos dé la información, hasta el día de hoy no nos da la información de cuánto vale, ni siquiera el proyecto de cuántos kilómetros son, ni nada. De dos millones trescientos mil y más, se habla del proyecto, no conocemos cifras exactas porque no ha habido una transparencia en este sentido. Aseguran que la problemática es grave, ya que en verano tienen que sacar agua de los pozos y estos se contaminan de las aguas residuales de las casas, ya que tampoco cuentan con alcantarillado. Las enfermedades de la piel y gastrointestinales están al orden del día. Se ha causado muchas enfermedades debido a que el agua de nosotros está bastante contaminada. Hoy en día la obra tiene más de seis meses de abandono, parte de los tubos están expuestos, hay cables de soporte que ya no existen y los tanques de captación y almacenamiento están deteriorados. Desde la comunidad de la TEN, Quinindé, Esmeraldas, con imágenes de Daniel Pérez, Carlos Chamorro, 24 horas. Esperamos. Esperamos que las autoridades en Esmeraldas puedan atender este pedido ciudadano, ya que como escuchábamos esta obra, se esperaba que esté lista en 2019, miren la fecha y aún no pasa nada. Es terrible lo que está sucediendo allá, sobre todo que están esperando desde hace cinco años esto y aparte los problemas que conlleva no tener agua potable para los ciudadanos. Esperamos que en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, se pueda, por favor, solucionar este problema para todos los ciudadanos hasta aquí. Y más cuando estamos en plena pandemia, ¿no? Exacto, ¿no? Terrible la situación que está. Necesitan lavarse las manos y no tienen agua potable, que necesitan comer, lavar los alimentos y tampoco lo pueden hacer porque no tienen agua potable. Difícita situación que están atravesando los habitantes de este punto del país. Vamos ahora con buenas noticias porque queremos contarles que en el Cantón Catamayo, en la provincia de Loja, se realizó el lanzamiento del evento nacional más importante del sector caficultor. Nos referimos a la tasa dorada edición dos mil veintiuno. Y se realizará en noviembre de este año y contará con la presencia de jueces y catadores de siete países. Existe mucha expectativa en el sur del país, pues Loja ha ganado diez ediciones de las quince que se han realizado hasta el momento. Después de esta nota, ya estará con ustedes Helen y Ale Boada. Loja es una de las provincias cafetaleras más importantes del país. Es por ello que en el Cantón Catamayo se realizó el lanzamiento de la décimo quinta edición de la tasa dorada dos mil veintiuno, que se realizará en el mes de noviembre de este año y contará con la presencia de jueces y catadores de siete países. La caficultura es una actividad muy importante, sobre todo para el sector rural. Y es así que a través de estos espacios los productores tenemos la oportunidad de visibilizarnos, de mostrar y de exponer nuestro mejor café, que lo hacemos con mucho cariño durante todo un año. Existe mucha expectativa en el sur del país, pues la provincia de Loja ha ganado diez ediciones de las quince que se han realizado hasta el momento. Todos los cantones están prestos en hacer lo mejor para poder ser reconocidos nacionalmente, ¿no? Y eso catapultar a nivel internacional, porque eso, si bien es cierto, un reconocimiento nacional hace que compradores internacionales regresen los ojos a la finca que está produciendo. Según las ventas del dos mil veinte, de los ciento veinte mil sacos de café que produce anualmente esta provincia, el ochenta y cinco por ciento se exporta a Japón, Europa y Estados Unidos. La edición dos mil veintiuno de la tasa dorada es patrocinada por la Asociación Nacional de Exportadores de Café, que el año anterior, gracias a este concurso, Ecuador logró tener récords de precio máximo de setenta dólares con veinticinco centavos por cada libra de café, lo que superó lo pagado en subasta electrónica a otros países competidores de la región. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, veinticuatro horas. Nueve de la mañana con cinco minutos, seguimos informando en veinticuatro horas. Así es, ahora les encontramos que el hospital Pablo Arturo Suárez de Quito sirve como clínica post-COVID. Esto para atender a pacientes que tienen secuelas y necesitan terapia para superar las molestias causadas por el virus. Se trata de una actividad multidisciplinaria que merece la pena destacarse en este noticiero, sobre todo por la gran labor que realizan los profesionales. Hasta las instalaciones del hospital Pablo Arturo Suárez llegó Ruiz Vera, un ibarreño de sesenta y seis años, quien estuvo contagiado con COVID-19. Apenas hace dos semanas le dieron el alta en este hospital Sentinela. Ahora, él volvió para buscar terapia post-COVID. Y inclusive estaba con oxígeno cuando vine acá con tres litros. Tenía una debilidad en mi cuerpo, pero también me hice poner un suero vitamínico. Y entonces todas esas cosas me ayudaron, gracias a Dios, y me siento muy estable. Como Ruiz, son muchos los ecuatorianos que buscan terapia post-COVID. Es por eso que el hospital Pablo Arturo Suárez se convirtió en una clínica para pacientes post-COVID, con la finalidad de brindar atención ambulatoria e integral a quienes han estado hospitalizados en esta casa de salud. Lo que nos ha obligado el COVID es que no solamente hay que tratar durante la enfermedad, sino que tratar también las secuelas que deja esta enfermedad. Esta atención post-COVID, o la clínica post-COVID, que le podemos llamar, está abierta desde junio del dos mil veinte. En donde se trata de forma integral todas las secuelas que provoca el COVID después de una hospitalización. Desde julio del dos mil veinte hasta la fecha, esta casa de salud atendió a ocho mil trescientas veintiocha personas de manera integral. Aquí, el paciente recibe atención en medicina interna, neumología, cardiología, nutrición, cirugía general y cirugía vascular, salud mental, dermatología y rehabilitación. Esta última es una de las de mayor demanda, debido a que un gran número de pacientes tienen secuelas musculoesqueléticas. Para fomentar la capacidad cardiopulmonar, mejorar la fuerza muscular y también para quitar esta sensación que tiene el paciente post-COVID de fatiga, de caimiento. Los expertos recomiendan consultar con su médico de confianza ante cualquier síntoma raro que usted pueda poseer luego de haber superado la enfermedad a causa del COVID-19. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Comunidades indígenas de la provincia de Orellana reciben la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Según autoridades de salud, están próximos a cumplir con el objetivo de inocular aproximadamente noventa mil habitantes. Hasta los lugares más lejanos de la geografía orellanense llegan los grupos de brigadas médicas de vacunación contra el COVID-19. Para cumplir con el plan gubernamental, nueve cien. Pentibayway es líder de la nacionalidad huabrani en la comunidad huabrano, quien contó su experiencia. A pesar de tener los conocimientos en medicina ancestral, saben que se enfrentan a una enfermedad desconocida y que deben estar protegidos. Un beneficio para nosotros en la salud para poder evitar el contagio del COVID-19. El director distrital de salud asegura que hasta ahora hay total colaboración de la ciudadanía y que estarían próximos a lograr el objetivo que es vacunar a cerca de noventa mil personas de esta provincia. Ya hemos ingresado a la primera brigada, como se tiene conocimiento con lo que es el territorio intangible. Esperamos poder cumplir y esperamos que la gente siga acercándose a los puntos de vacunación. En Orellana, con imágenes de Maoli Valdés, Mario Bejarano, veinticuatro horas. Nueve de la mañana con diez minutos. Mucha atención a los habitantes de la ciudad capital. Queremos contarles que el municipio de Quito informó este día lunes que debido a la situación epidemiológica de la ciudad, por la presencia de la variante Delta, los centros comerciales, supermercados, bancos, restaurantes, cines, teatros y gimnasios, deberán operar con un cincuenta por ciento de aforo. Y solo los eventos turísticos y de recepciones en los exteriores operarán con un setenta por ciento. La Secretaría de Salud presentará informes quincenales para permitir, sobre todo, evaluar la situación y también evaluar hasta cuándo estarán estas medidas de restricción de aforo. Ahora les cuento que a través del mecanismo COVAX, la CUP de Andorra a España donará siete coma cinco millones de vacunas a Paraguay, Guatemala, Perú, Ecuador y Nicaragua. La distribución será progresiva a medida que España ponga las vacunas a disposición del programa. De estas vacunas, Ecuador recibirá más de doscientas mil dosis. El reparto de las dosis se realizará sobre la base de las necesidades epidemiológicas de los diferentes países de la región y a la coordinación de acciones de los diferentes actores de COVAX. Ale, tienes más. Así es, el Ministerio de Salud Pública genera una nueva estrategia para completar la inoculación con segunda dosis en grupos rezagados para agilizar así el plan de vacunación nueve cien. El Ministerio de Salud Pública anunció que generará una nueva estrategia para acelerar el plan de vacunación nueve once en todo el país. Con esta nueva dinámica se busca completar la cobertura de inmunización en segundas dosis y grupos rezagados. Entre el dos y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno se inyectarán las segundas dosis de la vacuna Pfizer y Sinovac en cumplimiento del intervalo de los veintiocho días que establece el lineamiento técnico. En este periodo no se vacunarán primeras dosis. En caso de que sea necesario, se concentrará la vacunación con primeras dosis solamente en zonas de alta transmisión y en cercos epidemiológicos. Asimismo, entre el veintiséis de julio y el ocho de agosto de este año, además de los últimos grupos de edad, se podrán vacunar rezagados de las fases anteriores. Se continuará aplicando la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca siempre y cuando se cumpla con el intervalo de ochenta y cuatro días después de la primera dosis. Y una vez cumplida la inmunización al grupo objetivo del plan de vacunación, se iniciará la inoculación a la población de entre doce y quince años y se continuará con la misma a las personas mayores de dieciséis años que no se vacunaron en la fase anterior. Carla Cerón, veinticuatro horas. Cambiamos de tema para contarles que veintisiete estudiantes de la unidad educativa Jax de Crocs de Quito se graduarán hoy del bachillerato internacional en medio de las complicaciones por el COVID-19. Tomamos contacto a esta hora de la mañana con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, quien se encuentra en este lugar para contarnos todos los detalles. Juan, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la unidad educativa Jax de Crocs. Esto está ubicado en el Valle de los Chillos. Aquí se está llevando a cabo la ceremonia de grabación de veintisiete estudiantes del bachillerato internacional. Como vemos, a esta hora de la mañana ya está sonando, siendo las nueve y trece el himno nacional de la República del Ecuador. Para contarnos más detalles de cómo se está llevando a cabo esta ceremonia, está con nosotros Daniela Díaz, que es coordinadora de Relaciones Públicas. Daniela, cuéntenos, muy buenos días. ¿Cómo se está llevando a cabo? Buenos días con todos. Es para nosotros un honor el día de hoy, a los doce meses de pandemia, tenerles a nuestros queridos estudiantes de aquí, quienes son parte emblemática de este evento. Nosotros hemos tomado todas las medidas de bioseguridad. Los centros educativos estamos listos para poder regresar a una presencialidad. Nuestra área de bioseguridad ha tomado cada detalle, el tema del distanciamiento, el tema de la mascarilla, todas las medidas de bioseguridad para poder tenerlos aquí y llevar a cabo este emblemático evento. El COE permite graduar o el aforo de veinticinco, perdón, de quince estudiantes. ¿Cómo van a ser ustedes para poder graduar los veintisiete? ¿Los dividieron en dos horarios? Cuéntenos un poquito. Correcto. Toda nuestra área especializada en bioseguridad ha dividido el grupo en dos. El primero en trece y el segundo en catorce estudiantes. Todos, obviamente, con la asistencia de su madre y su padre acompañado con el tema del distanciamiento para poder cumplir todas las disposiciones del COE. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Ahora vamos a conversar con María Emilia, que es una de las estudiantes que este día se va a incorporar. María Emilia, cuéntame, ¿qué se siente volver después de año y medio de pandemia? Se siente muy emocionante. La verdad, no podría explicar lo que siento. Es algo que yo aspiraba mucho y muchos de mis compañeros también lo aspiraban. Y creo que es una oportunidad que tenemos al volver a salir de la pandemia y tener esa oportunidad de venir al colegio a celebrar. Perdón, María Emilia, disculpa que te interrumpa. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene? ¿Cuáles son tus sueños? La verdad es que tengo muchos sueños. Quiero ser muy exitosa. La verdad es que quiero entrar a la universidad. Estoy tomándome este tiempo para pensar muy bien lo que tengo que estudiar para poder disfrutar mi carrera. Perfecto, María Emilia. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Ustedes están viendo. Cada mesa está separada, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El CODE permitía dos personas que acompañan a los estudiantes y dos personas que están con las estudiantes. Esta es la información que se desarrolla a esta hora. No hay 15 de la mañana. Volvemos con ustedes, compañeras en estudios, que tienen mucha más información. Muy buenos días. Buen día también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias y felicidades a los nuevos bachilleros. Así es, unas lindas imágenes que nos dan muchísima esperanza. ¿De acuerdo cuando te voté? Obvio, con honores. Hace muchísimo tiempo. Nunca me quedé a supletorios. Está muy bien. Vamos a... Gracias. 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 Gracias.